Al cumplirse el primer año de la administración estatal encabezada por el gobernador Mauricio Viladozal, el presidente de la delegación local de la Cámara de la Construcción, Raúl Aguilar Vaqueiro, calificó como positivo el balance de este periodo. Deja un saldo favorable y positivo, aunque eso no implica que no se tengan pendientes y temas diversos, que es importante atender y resolver para que el desarrollo económico del Estado no se detenga y alcance todo su potencial, indicó el empresario. El directivo opinó que fechas simbólicas como estas permiten dar un espacio para la reflexión y el análisis sobre el trabajo realizado, para de ahí sacar conclusiones que ayuden a mejorar la manera de atender todos los retos que se avecinan. De acuerdo a Aguilar Vaqueiro, entre los principales avances que se le reconocen a la actual administración se pueden mencionar los siguientes. El sector empresarial indica un compromiso claro y contundente por mantener la seguridad en el Estado. La importante inversión orientada al programa Yucatán Seguro es un elemento clave para lograrlo y de esta manera continuar dando condiciones para que los ciudadanos realicen sus actividades en un entorno estable y seguro que permita que la inversión siga llegando al Estado, fomentando el desarrollo y bienestar. Notivision Notivision